Nos acabamos de rayar porque compramos un oxímetro, un Easy Pro 20 Este oxímetro nuevo, ahorita anda en 50 mil pesos, solamente lo compramos por 50 pesos Vamos a ver si si funciona Hola amigos de Acuiver, como se encuentran el día de hoy Nosotros estamos aquí en nuestro bello Chimalhuacán en el estado de México Y a mis espaldas podrán ver el guerrero Chimali Por si no saben, es la estatua más grande que actualmente tiene el estado de México ¿Y por qué estamos aquí? Porque el día de hoy vamos a recorrer la cuna de los tianguis de todo el mundo Así es, Chimalhuacán se reconoce por ser el lugar con más tianguis en todo el mundo Y nos acompaña el buen Rey Plox Es el Rey de los Tianguis Y así poder nosotros encontrar algunos productos que nos van a servir para montar nuestra nueva sucursal de Acuiver Porque como saben, es sorpresa para ustedes amigos Vamos a montar otra sucursal de Acuiver Así que sin más, ¡comencemos! Aquí tenemos que el guerrero Chimali, como les decía, es la estatua más grande de todo el estado de México Mide aproximadamente 50.10 metros de altura Pues bueno amigos, lamentablemente no nos dejaron subir Les debemos esas tomas Pero pues ya vimos, son casi 60 metros de altura lo que mide el guerrero Chimali Y es una vista espectacular Ya he subido en otras ocasiones Pero lamentablemente no se los voy a poder documentar en esta ocasión Bueno amigos, el Rey Plox sí es famoso, a mí nadie me conoce aquí Bueno amigos, de este lado, sobre esta avenida más bien, es donde se pone el Tianguis más grande de Chimalhuacán El cual se conoce como el Tianguis de las Torres Ojalá y hoy tengamos la suerte de encontrar algo chido para Acuiver Porque hay de todo en el Tianguis Amigos de Acuiver, pues ya estamos aquí en el Tianguis de las Torres Digo por ser lunes, obviamente no hay muchos puestos Pero esperemos correr con suerte Por cierto Rey Plox, quería preguntarte desde hace tiempo ¿Qué es lo más exótico que has encontrado en un Tianguis? Es que en el Tianguis hay de todo lo que te puedas imaginar Como que este te podría ser exótico Pues mira, yo una vez Rey Plox, justo en este Tianguis Compré una tortuga y me la llevé viva en un mototaxi Ok, yo en este Tianguis he visto que venden caimanes pequeños Y hablamos de ese tipo de cosas He incluso visto que vendían búhos Y otros animales por ahí medio raros Ya me acordé, un mono capuchino, si hablamos de animales Pero es raro encontrarlos ¿En serio? ¿Y te lo llevaste? No, no, lo compré, no traía dinero ¿Cuánto valía? Como $3,000 pesos Bueno amigos, esperemos correr con suerte La verdad, tenemos rato caminando, ¿verdad Rey Plox? Esperando encontrar algo para la granja Para la nueva sucursal que queremos poner Aquí lo que yo te recomiendo aquí ver Es siempre buscar hasta el fondo de cualquier puesto Porque nunca sabes que te vas a encontrar Como puedes observar, en los Tianguis puedes encontrar hasta de un bebé Unos zapatos E incluso eso de zonas desegurizadas, ¿no? Vamos a colectar ese y al final Bueno, un consejo que yo les doy Es que cuando vayan a un puesto Escojan varias cosas Para que al final les den buen precio por todo Así es, mira por ejemplo esa maleta que está allá Se ve chida también, güey, con calculadora Ah, sí Eso que ves por allá Mira, portafolio Eso te serviría para guardar cosas también, güey Y ya trae la calculadora por si no sabes Vamos a ver si prende Ese le hay que cambiarle la pila nada más Las pilas O chance ahí es solar, güey No, pero pues igual la pila se le carga, güey, con el cacho solar No, ahorita vamos a ponerlo acá Y vamos a ver al final Vamos a ver qué más hay por acá Una rasuradora Esa palada, güey, que se la robaron Unas monedas antiguas, relojes ¿Será esto un Rolex, güey? No, güey, pero aquí hay un juego, güey El de Donkey Kong Para el Family Computer ¿Sí te acuerdas? Sí, sí, cómo no, güey ¿Cuánto por este? 20, barro, comer Oye, güey, ya viste, güey No, ya, no, no Güey, no mames, es un oxímetro, güey A ver Esto nos puede servir para la Para la granja Se ve que está medio terregoso Pero se ve que está en un estado más o menos Ya está un poco oxidado de acá atrás, güey Pero Sí, y se ve que en la pantalla Sí se le regó un poco aquí la tinta Pero No se ve tan mojado ni nada, ¿no? Puede que sirve A ver, vamos a ver el sensor Pues no tiene reactivo para medir Pero yo creo que chance y sí Pues se ve más o menos No, además no creo que valga tan caro, güey Aquí en el Tiangue Pues es el Tiangue Pregúntale cuánto Pues no sé No perdemos nada con preguntar ¿De a cómo, carnal, este? Dame 80, barro ¿80? Híjole No, hermanos Güey, compra este también, güey Pues mira, dame Te doy 50, carnal Por este y junto con este ¿Qué dices? Ah, ya está ¿Va? Ya se armó la machaca, amigos, eh Vas a sacar el tostón Ahí te va, carnalito, eh Gracias ¿Me lo embolsas? No, mira Dile, vio Ah, la mochita va a dar regalo Ah, gracias, gracias También acá Nuestro regalito Gracias, carnal, eh Gracias, amigos Amigos Por si no sabían Nos acabamos de rayar Porque compramos un oxímetro Un Easy Pro 20 Por solo 50 pesos Y todavía nos dieron de regalo Este letrero de zona de seguridad El cual vamos a pegar en la granja Para, eh Porque estamos en procesos de certificación Oye, güey Y este El oxímetro, ¿dices? Sí, güey Pues se ve bastante entero, la verdad Un poquito acalorado Con tierra Pero nada que No puede evolucionar Yo he tenido muy buena experiencia En este tianguis Con artículos Electrónicos, güey Así que yo creo que O sea, ¿tú crees que sí sirve? Yo creo que sí Porque apenas vez más Te voy a decir que compré Un PSP Por 500 pesos Y funcionó a la perfección, ¿eh? Pues miren, amigos Déjenme comentarles algo Ustedes saben que Acuiver Es una empresa Que comercializa productos Para la acuacultura También Este oxímetro Nuevo Ahorita anda Hasta en 50 mil pesos Cuando está escaso Porque proviene de Estados Unidos Pongan tú Que un oxímetro usado Es unos 15, 20 mil pesos Si este aparato sirve, amigos Ya nos rayamos Porque solamente lo compramos Por 50 pesos Aquí en el tianguis de las Torres En el municipio de Chimalhuacán Entonces Ahorita vamos para la oficina Y vamos a ver si sirve Vean, amigos Ahí tenemos un helipuerto Le quedaría muy bien A nuestro dron No se crean, amigos Nuestro dron es chiquito Respecto a eso Que debe medir como Dos metros Amigos Nos rayamos A solo 25 pesitos Una hamburguesita Aquí siempre hay tianguis Es cierto lo que se dice, Iván Que en Chimalhuacán Hay tianguis todos los días La ciudad que no duerme Este, en efecto La cháchara está al 100% De lunes a domingo Todos los días Excepto miércoles y jueves Aquí en las Torres hay No, amigos Como saben Me gustan las hamburguesas Y por solo 25 pesitos Una hamburguesa Con todo Aquí En el tianguis De las Torres De Chimalhuacán Hola Nos presumió Acá el de las hamburguesas Que estos helados Están bien buenos ¿De qué tienes? Yo nada más traigo De rompope De tan buenos Que estén acá Rompope y huevo kinder A ver el de huevo La joven Que milagro Te digo Mira Te tengo aquí Con las cámaras Ya ves Vamos a hacer famosa Muy bien Bye Plux ¿Quieres de rompope O de huevo? Te lo puedo dar combinado ¿De huevo? De huevo kinder Dos de huevo kinder Tengo el de a tres Bueno amigos Ya nos sirvió A nuestro lado La verdad Por dieciséis Pesotes Está bien reportado Vamos a regalárselo Al Ray Plux Tengo ¿De verdad que sabes Sabes cantar tú también? Oh ya Oigan amigos Me acaba de decir aquí El de las hamburguesas Que también es cantante Bueno amigos Muy grata la experiencia Aquí en el tianguis De las Torres Estamos echando Nuestra hamburguesita A nuestro lado Tenemos también Un chorro de talentos Aquí tenemos Al buen Iván Que nos echó Su cantadita ¿Qué tipo de género? Cantos brother Rock urbano Rock urbano Ya saben banda Tal vez dentro de poco Hagamos un video En colaboración con él Vamos a hacerlo famoso Para que un día Nos devuelva el favor Bueno amigos Como el Iván no llegaba Tuve que hacerme Cargo de las hamburguesas Yo creo que vamos a hacer Receta especial a Cuyver No, me lo voy a meter Una filapia en medio Si caminamos bastante El carro lo dejamos Unas cuadras abajo Pero ahorita vamos a agarrar Transporte Un mototaxi Que es lo más común Aquí en Chimalhuacán Hernalito ¿Cuánto nos cobras Aquí al auditorio? No, está de cerca ¿Quién está? ¿Quién está? Va Vámonos Puro transporte premium Rayplux Más que la cosita Que quieres Las luces Mira pues Bueno amigos Ya vamos Rumbo al aeropuerto Porque Vamos por Nuestro nuevo integrante Aquí en Aquiver Quien es Carlos Que viene desde Paraguay Y pues estamos aquí Disfrutando Del buen tráfico De la Ciudad de México Ya llegaste o tú Sígese ya ¿Qué pasó Carlos? Ya nos dijiste Dar cuatro vueltas Pues es la primera vez Que vengo Pensé que me iban a buscar El aeropuerto adentro No, que es un desvergue El estacionamiento ¿Qué tal estuvo el viaje? Uy, estuvo largo Estuvo muy cansador Pensé que me ibas a escribir Cuando llegaras a Panamá ¿Cómo? Pensé que me ibas a escribir Cuando estuvieras en Panamá Porque hacías escala ¿No? Sí, pero no tuve tiempo Pues bueno amigos Ya estamos de regreso En Chimalhuacán Y vinimos a echarnos Una tortita Estamos con el poncho Mira Carlos Mira amigos La tortita Que se pidió el Carlos Creo que igualito Que en Paraguay Y eso que Carlos venía Por una torta Del Chavo del Ocho Pero lo que no sabía Carlos Es que cuando era No estaba Con el Chavo del Ocho Pero yo era millonario Después de la serie Le dan la mitad Al Ángel Bueno amigos Ya nos dieron Nuestra tortita De milanesa Ya en comparativa La que pidió Carlos Es apenas la mitad Creo que no supo Lo que pidió Lo chamaquearon Primera vez en México Y lo estafan Pero es una estafa buena Tú puedes Carlos Tú puedes Peor es Pues bueno amigos Ya tenemos aquí El oxímetro Vamos a calarlo Este Les abro aquí La tapita Para ver Si Bueno Al parecer No trae pilas Vean No No enciende Pero pues vamos A quitarla aquí La tapita No Y este Oxímetro Lleva Pilas Tipo C Son estas Vamos a ponérselas Chequen bien Cuál es positivo O negativo Y le volvemos A incorporar La tapa Bueno Llegó la hora Ahora si De la verdad Vamos a ver Si Funciona Y si Si Ya nos Rallamos Amigos No prende Que creen Amigos Hemos sido Estafados Engañados Vamos a ver Si Si Pusimos Bien Las pilas O Están Haciendo Algún Corto No Amigos si prendió algo hicimos mal vamos a ponerle la tapa ya está trabajando solamente que tenemos un problema el sensor pues no tiene membrana por suerte como nosotros ya tenemos aquí en Aquiver otro oximetro pues contamos con también nuestro kit de membranas que es este y tenemos también la solución calibradora entonces vamos a ponerle una membranita nueva pero pues primero hay que llenarla de este líquido les paso un tip de preferencia que no queden burbujas para que no tengamos ninguna interferencia en los datos entonces lo colocamos aquí y bueno entonces amigos nos hemos rayado porque tenemos un oxímetro que su costo regular sería de hasta 50 mil pesos y nosotros lo hemos comprado por solo 50 pesitos en el tianguis pues bueno amigos llegó la hora de la no batada de carros aquí en Aquiver bienvenido a México bienvenido a México pruébalo hermano salud 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 chica tú solo ahorita y luego un cruzadito fondo 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 que tal estuvo está rico no calientito que bien suave que bien rico aquí y si no le basta a carros tenemos un six de un cartón pues bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado vamos a seguir haciendo más recorridos en tianguis del estado de México y ciudad de México así que no se pierdan nuestros próximos videos denle like a este video suscríbanse porque se vienen más cosas interesantes para el canal así que sin más nos vemos adiós